La expareja se pronuncia en esto. Ana María Aldón ha dado a conocer su compromiso matrimonial apenas un año después de su separación de José Ortega Cano. La colaboradora de televisión, que ha estado en un vínculo amoroso con Eladio durante tan solo cinco meses, fue sorprendida en directo durante el programa Fiesta cuando su novio le propuso matrimonio. La noticia de esta inminente boda ha sorprendido a todos y no ha tardado en generar reacciones, incluida la del ex esposo de Ana María, José Ortega Cano, quien se desvinculó completamente del compromiso. ¿Qué te diga yo? Yo no pinto nada, expresó el torero. Aunque sonrió ante la noticia, se mantuvo discreto sobre sus sentimientos hacia la felicidad de Ana María. En cuanto a los rumores que circulaban acerca de un supuesto pago de un millón de euros de Ortega Cano a Ana. María después de su divorcio, el torero fue enfático al desmentirlos, ya que hiciera el millón de euros para mí, comentó de manera irónica. José Ortega Cano tampoco quiso confirmar si estaba conforme con que su hijo José María, de 10 años, conociera a Eladio después de tan poco tiempo de vínculo entre Ana María y su nuevo novio. A pesar de su discreción, Ortega insinuó que también ha encontrado la felicidad en su vida amorosa. Tengo el corazón muy contento, aseguró entre risas. En un giro adicional, Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, se enteró de la noticia del compromiso de Ana María a través de la prensa durante la fiesta de clausura de la Semana de la Moda de Madrid. Gloria Camila se pronuncia. La joven hija del torero sumó su testimonio, que sean muy felices y que coman perdices. Sin embargo, dejó claro que su principal preocupación es que esta nueva etapa no afecte a su familia.